Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo es comprar IOS Network de una forma fácil, sencilla y rápida. Para ello voy a usar dos plataformas, Binance y Gate.io, donde podrás encontrar todos los enlaces en la descripción. IOS Network se encuentra en pocos exchanges y también puedes usar Uniswap, aunque vas a encontrar otras comisiones de Ethereum para comprarlo. Por ello, la mejor opción es usar un exchange centralizado como Gate.io que tiene listada esta criptomoneda. Lo primero que tenemos que hacer es depositar fondos en nuestra cuenta de Gate.io. Para poder tener fondos en Gate.io, la mejor opción es enviarlos desde otro exchange, ya que la plataforma no cuenta con la opción de comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o transferencia. Para ello voy a usar Binance y voy a enviar Tether y USDT, ya que es la criptomoneda que vamos a necesitar para comprar IOS Network. En mi caso, ya tengo USDT en mi cuenta de Binance. Si no sabes cómo comprarlo, te dejaré abajo un vídeo para que puedas verlo. Con los USDT debemos ir a Billetera, Billetera Spot y pulsamos en Retirar o Withdraw. Ahora debemos volver a Gate.io y buscar Deposit. Aquí pulsaremos la red de Tron TRC20, ya que es la que tiene las comisiones más bajas y solo cuesta un dólar de comisión. Copiamos la dirección y la pegamos en Binance. Una vez en Binance, indicamos la dirección, la red de Tron TRC20 y la cantidad para retirar los USDT. Confirmamos con nuestro correo y móvil y listo. Recuerda indicar la red TRC20 para ahorrar en comisiones y no tener ningún problema. Ahora debes esperar a que aparezcan los USDT en tu balance de Gate.io. Habitualmente suele tardar unos minutos hasta que los tienes listos para usar. Una vez aparezcan, vamos a My Funds, buscamos USDT o Tether y pulsamos en Trade. Vas a ver el panel para comprar y vender criptomonedas. Aquí busca IOS y verás que aparece el par IOS Network y USDT. Vamos hacia abajo y indicamos la cantidad que queremos comprar de IOS Network. Aquí, si quieres usar todos tus USDT, simplemente pulsa en el número encima y se va a colocar el total. Arriba en Price, verás el precio que tiene en ese momento la criptomoneda. Con la cantidad indicada, solo falta pulsar el botón de Buy. Ahora ya serás dueño de IOS Network. Y para comprobarlo, puedes ir otra vez a My Funds para ver la cantidad que tienes. Una vez quieras venderlo, debemos volver al mismo panel anterior, pero esta vez irá al botón rojo de Sale. Indicamos la cantidad que deseamos vender y pulsamos en Sale. Así podrás tener de nuevo USDT y enviarlos a Binance para retirarlos hacia tu cuenta bancaria. Espero que te haya servido para que puedas comprar esta criptomoneda con las menores comisiones posibles. Recuerda que en la descripción vas a poder encontrar todos los enlaces para crear tu cuenta con GatorIO y Binance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!